México es uno de los países en los que el grupo BID genera impactos tangibles que mejoran la vida de las personas. Aunque la productividad del sector agrícola ha aumentado en los últimos 20 años, este avance ha sido desigual por región y rubro productivo. Para promover el crecimiento de todos los eslabones de la cadena productiva de alimentos, BID Invest ofrece soluciones al sector privado, fomenta la participación de pequeños productores y promueve la adopción de tecnologías. Por ejemplo, se otorgó financiamiento y asesoría a las empresas Naturazol y Mielmex para incrementar el desarrollo de productos alimenticios, reducir los costos de producción y apoyar mayores vínculos de mercado y exportaciones. Durante el periodo 2020-2022, el valor de compra a productores domésticos alcanzó los 90 millones de dólares, superando en más de 20 millones de dólares la meta establecida. Y Naturazol empleó a 960 personas en promedio, muy por encima de la meta de 720 para ese periodo. El servicio de asesoría incluyó cofinanciamiento de inversiones y asistencia técnica por 350 mil dólares a 430 pequeños productores y productoras de miel en Yucatán, quienes, al adoptar nuevas tecnologías y equipamiento resiliente al cambio climático, aumentaron su volumen de producción, disminuyeron costos de producción y redujeron la vulnerabilidad climática de las colmenas de miel. La importancia que tenemos actualmente con la relación del Banco Interamericano de Desarrollo y Mielmex Naturazol, básicamente radica en que ha sido un puente de comunicación para poder dar beneficios económicos a nuestras zonas rurales. Junto a México, continuaremos promoviendo impacto en el desarrollo para seguir mejorando vidas.